Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí. Todo útil y camedur. Amigas amigos, gusto saludarlos desde Sarandí del Cí, donde se origina nuestra propuesta informativa. Estos son los avances de la información de hoy. MEVIR construirá 40 viviendas en Sarandí del Cí, 30 nucleadas y 10 para realojo del plan Avanzar. Las inscripciones están abiertas del 15 al 18 según su número verificador de las cédulas de identidad. Vidalín a su estilo dijo que muchas veces demostramos lo que no tenemos para ostentar frente al vecino. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Ofertas increíbles en todo útil, todos los días. Papel solino por 16, 132 pesos. Aceite con desa, 1 por 85 pesos. Ofertones de esta semana o hasta agotar stock. Todo en todo útil, en Berro y hasta Sarandí. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central. Resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Quedó bien en claro la necesidad de vivienda que hace falta en la ciudad. Unas 200 personas se arrimaron al lanzamiento del nuevo plan para Sarandí del Sí. Que será construido en breve. Serán en total 40 viviendas, 30 nucleadas y 10 para la erradicación de asentamientos. Bueno, son 40 viviendas, 30 nucleadas y 10 que es un realojo del plan Avanzar. Que ejecutamos para el Ministerio de Vivienda, ¿no? Son 40 viviendas. También el espacio físico del terreno nos da esa capacidad. Que es un terreno donado por la Intendencia. La cual agradecemos infinitamente. Igual que la Junta Departamental de los Ediles. Y bueno, es un paso importante llegar a la localidad, desembarcar a la localidad. Sabemos que siempre la respuesta es parcial. Ahí va a haber muchas inscripciones. Ya tenemos previsto, de acuerdo al número que vino hoy. Pero bueno, lo importante es llegar a esta localidad. Y es quedarnos por un buen tiempo acá. ¿De qué se trata el plan Avanzar? ¿Son las mismas viviendas? ¿Son más chicas? ¿Cómo funciona? Las viviendas van a ser la misma tipología, la misma calidad constructiva. Cada tipología de cantidad de dormitorios va a variar de acuerdo a la composición familiar. Pero la forma de construcción, el método habitacional es el mismo de MEVIR. Eso no cambia. E inclusive le vamos a pedir a familias que vamos a realojar para el asentamiento que también se involucren en el proceso de construcción de viviendas también. ¿Cuáles son los requisitos para que la gente cuando vaya a inscribirse ya vaya con las cosas claras? Bueno, vamos a empezar lo más básico. Que vivan en la localidad un mínimo de tres años. Arraigo. Preferencia para la gente que tenga arraigo. Otro elemento importante. Yo os decía que acá en MEVIR no hay beneficiarios. Hay participantes. Cuando no tienen que trabajar en la obra. Involucrarse es una carga horaria importante. Por lo tanto, acá no es yo quiero que me hagan una casa. No, no. Te vamos a hacer ayudarte que tengas vos la casa con nosotros. Y otro elemento importante son los ingresos máximos y mínimos. Acá se pueden inscribir gente que no tenga hijos o menores a cargo. Por lo tanto, esa gente se puede inscribir, que antes no se podía inscribir, se pueden inscribir. Esos miembros de familia que tengan uno o dos integrantes por familia, se les va a pedir un ingreso mínimo de 18.000 pesos aproximadamente. Que son 12 unidades reajustables. Un ingreso máximo de 40 unidades reajustables. Que son unos 59.000 pesos. Y para las familias que tengan menores a cargo, hijos dependientes, cambia el tope máximo. Pasa a 60 unidades reajustables. Por lo tanto, pasa a 89.000 pesos. Por lo tanto, estamos hablando que es bastante amplia la base. Y hay un ingreso mínimo, vamos a explicar por qué. Ese ingreso mínimo es no para garantizar el pago de la cuota. Garantizar que esa familia puede mantener la vivienda. Porque muchas veces la vivienda también haciendo un peso. Y no, la idea es que sea parte de la solución y no un peso. Delgado, ¿le sorprendió la cantidad de gente de hoy aquí presente? La demanda es importante, ¿no? Lamentablemente no, porque hemos ido a otras localidades que siempre tenemos una alta demanda. De la realidad, hay una emergencia habitacional, muchos años que no se daba tanta respuesta. Bueno, hay como que dice un déficit acumulado. Por supuesto, como decíamos, no vamos a una respuesta total. No, pero tenemos que avanzar. Dar un paso a paso y seguir avanzando. Y esta primera es una respuesta inicial que vamos a dar. Esperemos consiguiendo terreno y dar una segunda respuesta. Y así sucesivamente en muchas localidades nos pasa lo mismo. Arrancamos con el plan y después continuamos con la ampliación del plan. En ese sentido, al pasar, justamente dio a entender algún adelanto. ¿Están trabajando, están negociando más terrenos? Por ejemplo, con el Ministerio de Ganadería, UAFE, ¿viene por ahí? Sí, estamos trabajando con ellos y con algunos privados más también. La idea es conseguir esa cartera de tierra. A veces la tierra es fundamental. No se construye sobre el aire, se construye sobre el suelo. Entonces, MEVIR es una política social, pero habitacional. Por lo tanto, necesita suelo para construir. Y suelo apto, no cualquier terreno. Tiene que ser urbano, que no sea inundable, que tenga servicios. Es bastante más difícil de lo que la gente cree. Pero vamos avanzando, como también vamos a decir que, ante esta alta demanda, después del llamado que estamos en el núcleo, vamos a hacer un llamado para viviendas dispersas en terrenos propios. En la segunda etapa también. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bueno, atención, porque entre el 15 y el 18 de este mes en el Club Zalandí y a partir de las 9 y 30 será la inscripción para el nuevo plan de MEVIR. Se distribuirán según el dígito verificador de su cédula de identidad. Será puntualmente a las 9 y 30 la entrega de esos números. Luego, las viviendas, se realizará un sorteo para ver a quién de los beneficiarios tendrán la posibilidad de trabajar para edificar su casa propia. Todos los requisitos están en la página web de MEVIR y en la app de MEVIR. También van a quedar en los municipios la información. La inscripción va a pasar del 15 de noviembre al 18 de noviembre en el Club Zalandí. Se inscriben por dígito al digitador de la cédula, pero le pido que ingresen a la página MEVIR, a la app de MEVIR, que saquen al municipio, a la intendencia donde va a pasar toda la información para que nadie pueda perder la oportunidad de inscribirse e ir con todos los documentos el día de la inscripción. Hoy decía, además, que por más que se inscriban 100 personas de esas viviendas que se van a hacer, terminan siendo por sorteo. Sí, nosotros ya implementamos el mecanismo del sorteo para adjudicar las viviendas, adjudicar la posibilidad de trabajar, ¿no? Las justicias de viviendas. No sé si es lo más justo o menos justo, pero es lo más transparente y lo más fácil para que la gente entienda y vea que acá no hay nada raro y acá lo que hay es tratar de ser lo más transparentemente posible. No es común que MEVIR venga y anuncie un plan ante todo el mundo, que el presidente quien habla le explique a la gente. Bueno, eso es parte de ser, de democratizar la información de MEVIR. Dejar que todos tengan la oportunidad y por supuesto que muchos no van a llegar a esa oportunidad, a llegar a la vivienda. Pero nadie puede creer que no tuvo la información de primera mano. Ahora, el tema de los terrenos, porque había gente que preguntaba eso, va a ser en una segunda etapa, pero es 100% seguro de que se va a dar. Sí, es habitual que hagan eso MEVIR. Por lo general, se hace antes el llamado de terrenos y después el núcleo. Acá invertimos el orden por el apuro de arrancar con el plan avanzar. Eso nos cambió el orden del mecanismo de MEVIR habitualmente. Así que suponemos que en unos meses vamos a ser llamados en terrenos propios. Por eso es la diferencia del mecanismo. Acá desarrollamos el plan de MEVIR más el plan avanzar. Bueno, y el plan avanzar va a arrancar este mes de noviembre. Por eso es el apuro de hacer la inscripción. Hoy llegando y se siente la energía. 12 y 13 de noviembre nos reencontramos en Sarandí del G. Vigésima tercera fiesta del Cordero Pesado. El mayor evento temático de la región. Diversos concursos, demostraciones, comidas, stands comercial, espectáculos. Una fiesta para toda la familia. Vení a compartir con los otros. Sarandí del G te espera. Que no se apague la brasa, que no quede el río callado. Que se acerque la familia a la fiesta del Cordero Pesado. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con super protección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y autífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Minicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Gí, Refugios Hotel. Piedra su estilo, Vidalín dijo que muchas veces demostramos cosas que no tenemos para ostentar ante el vecino y nos olvidamos de la vivienda. El jefe comunal habló también de que los fines de semana, en algunas oportunidades, recorre la ciudad y ve, por ejemplo, vehículos con chapas de otros departamentos circulando aquí. Yo aparezco los domingos por Sarandí del Gí, disfruto, paseo, les puedo contar dónde hay vehículos con chapas de otros lados, etcétera, de esos que no se animan a poner la Q, no sé si será por deuda o qué. Recorro los barrios, ando por las cooperativas, miro las canchas de fútbol, ando por el estadio. La última vez anduve mirando todo lo que era la obra del Cordón Cuneta, alguna obra aquí también en Plaza de Deportes. Disfruto mucho. Y hoy hemos venido a un acto que creo que es lo más trascendente para un ser humano que es tener la vivienda propia. En esta sociedad materialista en la que vivimos, donde nos gusta tirarnos el cuete más grande que el ano, andamos en auto cero kilómetros, nos vamos de vacaciones a Cancún o a México para ostentar frente al vecino y nos olvidamos que no hay nada más importante que tener el techo propio. Y después nos enfermamos, nos enfermamos de odios, de rencores por culpa de estas cositas, no estas especialmente, que se llaman tarjetitas de crédito. Y después quedamos metidos a tacar. Y nos descuentan y nos preguntan cuánto ganás y te dicen, gano tanto. ¿Cómo que ganás tanto? Claro, te olvidaste de decir que tenés un crédito acá, otro crédito allá, otro crédito allá, otro crédito allá. No. Debemos dejar de lado la materia y en este caso apostar. Hoy quedé re contento de ver cientos de personas que aspiran a tener el techo propio. Más hoy hablábamos de dos cosas. Hablábamos del plan avanzar, que es, que lo iniciamos pronto, si Dios quiere, que es la eliminación del asentamiento ahí en la Playa Vieja, con la incorporación de una familia más para hacer obras que han sido postergadas por razones de índole judicial. Por lo tanto, ustedes sabrán ya a qué me refiero. Y 30, las primeras 30 viviendas de Mevir. En estos momentos, mi amigo, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Jaquembruch, salió a visitar otros terrenos, terrenos de AFE, terrenos del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Y la Intendencia también tiene otros terrenos que los vamos a ofrecer ahora a nuestro amigo Juan Pablo, el arquitecto Juan Pablo Delgado, para seguir avanzando hoy. Bien, amigas y amigos, nos vamos. Recuerden que este fin de semana es la fiesta del Club Bohemios. Nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes, bien tempranito como siempre, a través de las redes sociales. Ha sido un gusto, hasta el próximo lunes. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G. Todo útil y CAMEDUR. ANCAP Sarandí del G. ¡Gracias! ANCAP Sarandí del G. ¡Gracias! ANCAP Sarandí del G.